Voy a estar aquí en Toca con mi, en Ukulele Wizards, con otro nuevo video A que no lo guay, vamos a tocar en Ukulele, es muy que lo voy a meter, este es uno de ellos ahí No es el mejor, es Madden China, Madden China, Madden China Pero yo puedo tocar algo pues soy experto, pero si fuese ahí en Normandor Está listo, ¿no? Venga, tres, vamos otros chavales, venga, a por los cinco suscriptores Espérate, es que he tocado la cuerda, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez He tocado la número dos y la tres, ¿vale? Perdón chavales A por los cinco suscriptores, ¿eh? A tres, dos, uno y... No, ¿ves? Es que se ha tocado la cuerda, espérate Es que claro, si el Ukulele es una mierda, pues no podemos hacerlo Ahora sí, al re... Y estaba con los dos chavales, cuidado, ¿eh?